Hola amigos como están estamos en un gameplay de plantas contra zombies este perdón por ya no haber por no haber subido vídeos pero como pueden oír mi voz estoy si estoy enfermo y este decidí grabar porque ya eran creo que cinco días sin haber subido un vídeo y es mucho y estoy con la planta como se llamaba esta madre lanza lanza 15 de qué pendejadas a ver cómo nos va ya lo he jugado por lo mismo que les digo que estoy enfermo y qué malo y no se me quiere quitar esta 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 pinche esta pinche gripa así también les iba a decir que esta es mi planta favorita bueno esta no porque esta no mata pero ese fue después de suerte no ya que hay uno a pero no es jugador es que eso no me importa no 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 me va a matar a matar uy uy ese no sé ni cómo lo mate se murió muy rápido ya estaba tocado uy 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 escondete 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 nos ponemos en modo uy uy salta 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 a hacerle frente no 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 te voy ahí ahí cabrón me dejó con uno de vida no ni siquiera me dio bueno estuvo bien para cambiar de planta se escucharon un poco rara mi voz es por lo mismo como no sé como gangosa y no se me quiere quitar vamos vamos esta esta es mi esta sí es mi planta favorita un buen lanzaguisantes de plasma una muy buena planta para mí la mejor hace mucho daño bastante estoy la lanzabayas pero esa no me gusta tanto tiene pocas balas y se dispara feo ojalá se escuche bien la tele está un poco alto vamos a matar a este cabrón déjamelo 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 es mío es mío es mío es mío es mío pinche rata que te maten por culero esos güeyes son los que me dan más miedo porque son los que se pueden meter uy 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 maté a alguien que noob quién me mató ay típicos güeyes que están ahí campeando véanlos me está reviviendo un amigo eso es eso es wow muchísimas gracias carnalito ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahora me pongo acá en el modo campero no estoy campeando sólo aquí estoy estoy cubriendo estoy cubriendo de dónde vienen de dónde vienen uy vienen de este lado vienen de este lado ahí vienen ahí vienen muere 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 cabrón eh no que no te ibas putito ya extrañaba este comentar pero días atrás no podía ni hablar me sentía mal 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 pero pues ya ahorita me dieron ganas de grabar como les digo ya eran cinco días sin subir nada es mucho bueno vamos a ver a cargar todo el poder y no le dije soy noob soy noob no se murió ah no se lo comieron también esas plantas me gustan las carnívoras pero no son son de hecho son para camperos y no 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 a mí no me gusta campear siempre jugar no me gusta jugar táctico siempre a lo rambo no tú no tú no tú no tú no tú no me importas estos güeyes son los que me importan uy vieron hice una matanza ahí mata a este mata a este mata a este mata a este pero dale cabrón uy qué buena uy 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 corre corre vas a matar a este puto en lo que te mueves rápido eh miren qué técnica pum pum y no le estoy dando ni uno eh vamos a ganar ya uy cubre vamos 14 segundos nooo siempre pasa esto es todo bien para que dure un poco más no mierda es en serio es en serio ah uh ese es mi zombie favorito muy bueno eh el mejor de todos para mí es un buen zombie en qué jardín estamos todavía falta uy 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 cabrones todavía falta mucho vamos a campear vamos a jugar táctico vamos a cargar el poder esperar a alguien de frente y pum volarlo vamos a ver vamos a ver donde hay güeyes aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno si te mato si te mato si te mato si te mato te tardaste te tardaste cabrón voy a poner aquí campear uy 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 corre 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 ahorita salvarás oh qué buena plantita por eso me encanta vamos a campear aquí en el techo miren este cabrón no hay que hacerle nada se puso ¿quién me mató? y dice cabrón y trae un sniper creo vamos a cambiar de personaje también me gusta mucho el cactus la planta que más odio es el girasol se me hace muy muy estúpida es el médico pero no sé no hace nada de daño a mi parecer no sé ustedes a ver y como puede ver este es el ah no tengo creo que tengo tres tres cactus ahorita que me maten lo cambio miren este cabrón ven 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 putito no sé dónde andes pero no no ya no no valdría la pena no 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 te le pongas de frente no te le pongas de frente oh buena uno a uno puto a ver si esta vez si podemos aguantar se ve que vamos bien vamos a ver mira aquí tengo otro otro cactus este creo que me lo regalaron si este si este me lo regaló uy 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 dispara genial es una como metralleta supone que este es el sniper pero aquí dispara bien eh no miren no miren como dispara ah se te ganó no wey como me gano es en serio es en serio no 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 pinche arma ya está bien cabrona me mato de una bala creo no hombre no hombre que falso ustedes lo vieron que falso vamos a sacar a su hijo por las nalgas lo saco por el culo vamos a matar esta cosa no se no le ve utilidad lo mata luego luego ah que cagado maté a alguien uy pela de naves hijo de la chingada donde estas puto venganza perro si me matas a su hijo pues yo también te mato al tuyo aquí 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 que trabar ese culero ahí está uy esos zombies siempre me matan así por la pinche uy 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 no hombre me lanzó su hermana ese culero y me mató 2 2 vamos a ver como vamos llevamos 9 sin haber jugado tiempo vamos bien vamos a ponernos ahora la planta carnívora ya creo que si no tengo nada ah pero ya tengo arreglada con un casquito De oro Esta plata también me gusta Pero le digo que es para camperos Para comernos a estos cabrones Orale hijo de su pinche madre Orale cabrón Vámonos para adentro Corre, corre Corre, corre, que por eso no me gusta Métete abajo Uy 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 Métete abajo, lo dije bien Rápido cabrón Uy Uy, escóndete atrás Ay no, hijo de la chima Explotó el puto Y apenas es la primera vez que me mata Voy a regresar, voy a regresar Esta planta es castrosa Hasta no más poder Y es muy humillante no que te maten así De repente estás tranquilo y te salgan Del solo y te coman En este noob No, ah cabrón, noob Me mató el zombie Ah no, ah si me mató el zombie Portero, que pinche vergüenza Ja ja Mi sangre, que culeros Voy a tomar venganza putos Vamos Si se puede Pinches plantas pendejas Vamos Si les podemos ganar No mames Son un chingo Joder, me vete acá No, este bueno me lo voy a comer Un perro No, no hombre Es Ah Mierda Ese es el puto zombie que más odio Me caga No los usar Y cuando ellos me matan Wow Son super pros con ese pinche zombie Se deben usarlo culeros No, me gusta en nada ese pinche zombie Ay Vamos Se cayó algo Espero que no se haya oído No le di Es en serio Es en serio No, 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 no Más falso No se Ya se lo comieron Cometelo, cómetelo, cómetelo Órale cabrón Mmm Que rico sabía Ay Ay, ay, ay Escóndete Corre, corre Escóndete aquí Escóndete aquí Nadie te vio Nadie te ve Burlate, burlate Baila, baila Un poco, ¿no? Para no aburrirse Ay, qué mierda Vamos a comérnoslos A ver si se puede por abajo Ay, ya se lo comieron al cabrón Qué bueno, eh Qué bueno estamos jugando Fue una plantita Esta Ese fue el que me mató Ah Vámonos Corre rápido Ah Sí, porque también se puede correr lento No, si es que se está bien dicho Corre rápido Uy, uy, uy Aquí hay otro Uy, uy, uy Vamos por él Vamos por él Jaja Somos unos camperos Sí Vamos Los pinches camperos de primera Vamos a ayudar Rápido Sí llegamos No, ya mataron a todos Es en serio Oh, este, este, este Uy, cabrón No, no, no Cometelo, comételo, comételo No No, 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 no No, pero me lo maté Una racha de cuatro, eh Uf Esta planta es buena Es buena Lo malo, lo único que no me gusta Es que se tardan mucho en comerse A los pinches zombies Eso te quita tiempo Vamos, vamos por la venganza Es en serio que no puedes saltar aquí Ahí está Eh Eh ¿What? Se supone que lo alenté No, hombre Miren, hasta me lo volvieron a dar Porque sí, era cierto No, hasta como Y no Ni siquiera me dejaron agarrarlo Ese pinche científico otra vez Me caga Se los prometo que lo voy a aprender a usar Ah, no, sí, mira Tengo la de La de Chester Chester Chetos Ja Qué cagado Uy, uy, uy Es en serio que me ponen aquí Oh, sí le vi, sí le vi Cometelo No, me lo roban Sí Como siempre Todos los juegos me roban Sí, sí Es típico ¿Y tú, hijo de chingada? Quítate Aquí viene un pinche doctor Este me lo va a comer Me lo va a comer Órale, cabrón Órale Wow ¿Cómo se disfruta? Mira, maté a mi némesis Uy, uy Cometelo, valedor Uy, qué buena No, 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 no Ahí estoy Ahí estoy No, pendejo Dale ahí, sí Le deja solo el ojete Dos, tres ¿Cómo vamos? Subimos Deyel Hasta arriba lleva 32 Vaya, campero Está jugando muy bien Pero nos están guiando todos los puntos Así es que No sé cómo le está haciendo Wow, ya me siento un poco mejor Miren, esa es la cosa Esa que les digo que no sé Y mataste a mi amigo planta, cabrón A mi amigo carnívoro Vale ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! No, ya morí, ya morí, ya morí Sí Sí Me metí en medio de todo ese Hijo de puta Y campeando No le puedo hacer nada Lo malo que está solo tiene Ataques a corta distancia A ver, ahí está Ahí está el cabrón Y nadie le hace nada ¡Nadie! Y ya pasamos a la última etapa Vamos a ver si le podemos dar ¡Cálculale! ¡Bum! Y no le dimos Si somos noobs Vamos a ver si podemos subir Y comérnoslos Y se avienta Sí Claro, se avienta Y nos despista Vaya mierda Vaya Iván Ahí van Cómete a tan siquiera uno No, ya me mataron No, no mames Por la pinche espalda Sí, güey, creo que Ah, no, uno, dos Enano maldito Hijo de tu pinche madre No te he visto, cabrón De frente No te... ¿Cómo? Te meto un pinche Un pinche muerda en el yo-yo-po No sonó muy puto No, 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 no A ver Hay que esperar a alguien aquí Esa planta es... Es una campera Vamos a esperar a alguien aquí Uy, ahí viene un chingo A ver si alguien viene por acá ¿Y dónde están todas mis amigas plantas? No vayas, no vayas, no vayas Oh, esa planta está genial, eh Va, te ayudo, te ayudo ¡Vamooos! ¿Lol? ¿Vieron eso? ¡Wow! Nunca me había tocado Tener lag en este juego Güey, ya me mató cuatro veces O yo cuatro veces a él No lo sé Pues la primera que me mata No, estas sí no pueden entrar No, no, yo creo que ya nos ganaron Lo más fácil de... De entrar aquí No se voy a cubrir ese puto Ahí está Cómanselo ya Sí, ya entró uno Se los dije Es muy difícil aguantar aquí Es muy, muy, muy difícil Uy, escúndete, 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 cabrón Entra sigilosamente Ya se gastó su desa ¿En serio que sí cayó? ¡Uhú! Ya hicimos un... Un reto ¡Pap! ¡Vamos! Uy, ahí viene un güey Espero que no me haya visto Sí me vio ¡Pum! Y no le dice, ¿en serio? ¡Se ve que es noob! ¡Se ve que es noob! ¡Se ve que es noob! No, pues no tanto, ¿eh? ¡Ah! ¡Se mató solo ese en serio! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! No se mató Salió volando su cuerpo Pero sigue vivo No sé cómo le hizo Pero sigue vivo ¡Uy! ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! ¡Vamos! ¡Dos minutos, muchachos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos ganarles a estos... A estos güeyes! Vean el primer... ¡39 güeyes! Lleva al primer lugar ¡Wow! Yo jugaba así Ya saben, ¿no? Pero, pues... Se pierde la práctica Pero lo bueno es que se vuelve a ganar ¡Uy, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Pinche Minions! Me aventaron un Minions ¡Pinche futbolista! ¡Mienta Minions! Vamos a comernos a este culero ¡No, pues a ti entonces, puto! Ya, me lo contaron como muerto ¡No hay pedo! ¡Hijo de la chingada! Ese campero Vean, voy hasta el último Y eso que estoy jugando A mi parecer, bien Estoy jugando bien, a mi parecer No lo sé Yo siento que... ¡Uy, falta uno! No, ya perdimos Le digo que es lo más fácil De entrar aquí Quién sabe cómo le hacen Lo más... Lo más fácil Vamos a poner esas aquí Para ayudar un poco ¿Dónde vienen? ¡Es que estos cabrones! ¡Ese es trampa! ¿No lo creen? ¡Ese es trampa, güey! ¡Ese güeyes a fuerzas que van a entrar! ¡Ah! Fue una buena partida Entonces, este... Les digo que... Perdón por haber tardado Al subir el gameplay He estado... Bueno, estigo enfermo Un poco Pero, pues ya... ¡X! Me siento bien para comentar Hemos perdido Hemos quedado... No sé Cómo quedé A ver... Cómo quedé Vamos, rápido, rápido ¿Cuántas monitas ganamos? Estuvo bien Una buena paga Por haber perdido Ya... Déjenme salir Ah, quedamos 22 La tasa Mmm... De 1.16 Estuvo bien Bueno, espero les haya gustado Perdón por la demora Pero, pues nos vemos Hasta la próxima Adiós